Petro acorralado Tienen tan acorralado al presidente Petro que este decidió irse a lanza el riste contra la Fiscalía General de la Nación y el fiscal Francisco Barbosa, por Sophie Casas. Los últimos acontecimientos sobre la financiación de FECODE y entradas de presuntos dineros ilícitos a la campaña presidencial no reportados al Consejo Nacional Electoral CNE tienen tan acorralado al presidente Petro que este decidió irse a lanza el riste contra la Fiscalía General de la Nación y el fiscal Francisco Barbosa. El pacto histórico y la bodega petrista, donde varios de ellos se han demostrado que tienen contratos con el Estado, o sea, pagos con los impuestos de los colombianos, repiten como loros lo que dice su mesías, pero no tienen ni idea de cómo está investigando la Fiscalía este grave caso que tiene tambaleando la presidencia de Gustavo Petro. Aquí unos buenos datos de la investigación. Primero, la Fiscalía no puede investigar al presidente. La comisión de acusaciones es quien lo investiga. Segundo, la Fiscalía no está investigando al presidente. Está investigando su campaña presidencial. Tercero, la Fiscalía está investigando al que fue gerente de la campaña, o al gerente de Ecopetrol. Cuarto, la Fiscalía investiga la violación de Ecopetrol de la campaña y el no haberse reportado al CNE los 500 millones de pesos donados por PECODE a la campaña presidencial. Es un delito. Cinco, el hijo del presidente Nicolás Petro Burgos es quien confesó ante la Fiscalía lo en la entrada de presuntos dineros ilícitos a la campaña presidencial de su papá, confirmando que este sabía. Sexto, Day Vázquez es el testigo más importante de este caso, porque es quien tiene todas las pruebas y está denunciando cómo los allegados a Nicolás Petro y el presidente están saqueando las instituciones. Séptimo, los audios de BNEDT en conversación con Laura Sarabia también contienen mucho material sobre presuntas entradas de dineros ilícitos a la campaña, 15 mil millones de pesos, que presuntamente fueron repartidos entre la costa atlántica y la costa pacífico. Zona donde Petro arrasó en votación. Octavo, Nicolás Petro Burgos confesó y entregó detalles de la cercana relación entre Gustavo Petro y el poderoso empresario de la costa caribe y gran amigo de BNEDT, Euclides Torres, del famoso Plan Torres. Le reveló a los fiscales que el empresario fue quien coordinó la entrega de los recursos para la campaña y que además fue uno de los principales aportantes, sin que estos ingresos tampoco fueran reportados por la campaña al Consejo Nacional Electoral CNE. Noveno, el testimonio de Day Vázquez, esta esposa de Nicolás Petro Burgos, en el que asegura que recibió plata del ex-narcotraficante Samuel Santander López Sierra, alias el hombre Malboro, y de Alfonso el Turco Ixaca, ha sido mencionado por exjefes paramilitares como presunto colaborador de las autodefensas. Dice que Nicolás les había dicho que el dinero iría a parar a la campaña de su papá. Day habla de más de 600 millones de pesos entregados por este personaje. Aquí el único que está generando un quiebre institucional es el mismo presidente al tratar de pasarse por la faja de la división de poderes, con sus acusaciones banales y llenas de odio contra la fiscalía. El deber de un mandatario es garantizar la unidad nacional y el respeto de la constitución. Aquí no puede seguir reinando la victimización y la mentira. Su idea es deslegitimar todo aquello que investiga este ente judicial sobre su caso de posible violación de topes no declaradas al CNE y la supuesta entrada de dineros invícitos a la campaña presidencial, confirmados por su propio hijo. Y así tienen el descaro inventarse un golpe de estado por parte de la fiscalía para poder tapar los delitos y las fecharías cometidas por parte de la campaña presidencial para distraer a los colombianos y hasta amenazan con quemar el país. Se deben proteger y rodear todas las instituciones democráticas ante los graves señalamientos de un mandatario totalitario y dictatorial. Ni él ni nadie están por encima de la ley. ¿Busca Petro una guerra civil? Niapa, Petro y el Pacto Histórico presionan a la Corte Suprema de Justicia, lo cual es inadmisible, para que elija lo más rápido posible al sucesor del fiscal Barbosa, cualquiera de las que terminó. Pero una votación en la sala plena de la Corte Suprema de Justicia ganó el voto en blanco y quedó aplazada la elección. Que no se note el desespero del presidente por tener el fiscal de bolsillo para que frene todas las investigaciones que hay en su contra y así poder iniciar la persecución a la oposición y hasta los medios de comunicación que no convulguen con sus ideas.